Se han revelado nuevos datos sobre el asesinato de un médico Juan Guillermo Aristizábal ocurrido en la clínica Medellín, lo cual causó gran conmoción, no solo entre los médicos, sino en toda la comunidad. A través de un documento escrito de 369 páginas, se han esclarecido los motivos detrás del acto homicida que cobró la vida del doctor. El pasado viernes 26 de abril de 2024, se reveló un escalofriante de datos sobre el homicidio ocurrido en un consultorio de la clínica Medellín, en la mañana del 18 de abril de este año. Según las confesiones de John Ferney Cano González, el individuo que perpetró el asesinato del urológo Juan Guillermo Aristizábal y posteriormente se quitó la vida, El trágico suceso fue el resultado de una venganza que aparentemente había estado planeando durante mucho tiempo. Estas fueron algunas de las declaraciones que dio una de las hermanas de John Ferney Cano. El descontento y la molestia por el mal procedimiento venían ya de hace años. En algunas ocasiones incluso les iba a decir, esta no se la paso, pero por la forma de ser de John, nadie hubiera imaginado que llegara a ejecutar algo así. Cuando él consultó con este doctor particular, porque ya había ido a la EPS y las demoras, todo lo que conllevaba, que cancelaban citas, una cosa y la otra, él decidió hacer lo particular porque, como relata en el libro, le fue bien cuando eran cosas particulares y no creería porque uno está pagando por ese servicio, va a ser mucho mejor. Entonces ahí como que empieza todo, porque al hacer el diagnóstico, como que el doctor a simple vista le dio el diagnóstico y le dijo que el procedimiento había que hacer. Muchos dicen que esto le dan ese consentimiento informado, mi hermano reitera que no. Ya luego del procedimiento, él sigue con su dolor. El dolor que era distinto a lo que tenía que ver con la disposición. Entonces ahí es donde él ya no quiere que él lo atienda. Pero entonces a partir de ahí es donde consultó 14 urólogos. Él consultaba a otros urólogos, otros de los muchos que consultó. Él dice que algunas veces hasta ya sabían quién era él, con solo decir el nombre. O la mayoría de las veces, no, es que es de dermatología, no, es que es de psiquiatría. O sea, lo desviaban por otras ramas. Porque al final lo que nosotros decíamos, si eran colegas, si este lo atendía y aceptaba que era un mal procedimiento, que era un mal diagnóstico, perdón, se iba a exponer a este doctor. Dolor que él, por el que inicialmente él fue, nunca desapareció. Y a partir de ahí, ya no sé, no sé, discusiones de eso, pero la cicatrización horrible. O sea, él lo que manifestaba, que él lo mutiló, que incluso llegó a sangrar, que llegó a tener pus. Entonces, desde ese momento de cuando estaba cicatrizando, él como que lo volvió a consultar con él, no sé qué, después lo revisara, después le dijo que era balanito, un poco de términos médicos que uno no sabe. O sea, cuando le hicieron como un examen, como le hicieron, le estirparon algo en el PME, y le hicieron como el estudio a eso, reflejó que no era lo que el doctor decía. O sea, este doctor, sin argumentos, sin exámenes, hizo el diagnóstico. Ya después del procedimiento, de lo de la cicatrización, así, ya mi hermano no quería que él lo tocara. La verdad es que él le cambió la vida en todo. Él dejó el estudio, él estaba en cuarto semestre de ingeniería electrónica, él era aficionado por las matemáticas, le gustaba mucho el baloncesto, las guitarras, todo lo dejó, dejó su trabajo, porque el dolor era insoportable. Él nos contaba del dolor, pero nosotros lo que nos contaban no era ni la mitad del dolor que él sentía. Pues él sí decía que esta no se la paso, que él me las paga, pero como le digo, o sea, por la forma de ser de él, uno no creería que algún día pueda ejecutar eso. Pues no, nosotros nunca nos imaginamos que eso y más el final, esa carta que lo mata a uno por dentro. O sea, él sí, en su computador, y como él había estado estudiando, y por decir algo, mi hermano que vivía con él, nunca se humedaban sus cosas, entonces nunca supimos de eso, hasta ese día que estaba ahí en el computador, que él se encontró el libro. En el documento con fecha de edición más reciente, el 29 de febrero de 2024, el perpetrador hizo un repaso de su historia, narrando de forma cruda detalles de su vida y despidiéndose de su hermano. En sus palabras, confesó que el asesinato era la única manera de encontrar paz consigo mismo. En el texto dirigido a su hermano, resaltó que el urológo Aristizábal era su único enemigo, y quien, en vez de ayudarlo, empeoró un problema de salud que lo llevó a presentar dolores insoportables. Además, aseguró que sólo recibió mentiras, burlas e hipocresía de ese vil traidor y su ayudante, ya que ella me dijo que ese médico era muy bueno, algo de lo que difiero, indudablemente. Y no conforme con sus mentiras, llegó a burlarse mi propia cara por lo que me había sucedido. No debí confiar en esas dos personas. Además de comunicar sus planes a su hermano, en la página 362 del libro que ha estado escribiendo durante varios años, titulado Bruno González admitió el crimen de manera explícita y directa. Este caso está resuelto. Se trata de una venganza por una lesión física que a su vez causó un malestar mental, escribió el hombre de 34 años. Aunque a lo largo del libro relata toda su vida y menciona sin vacilaciones los problemas de violencia intrafamiliar que experimentó dentro de su familia, siendo el menor de los siete hermanos, en varias partes del libro e incluso desde el principio menciona un procedimiento médico incorrecto que lo impulsó a buscar venganza. Desde el principio del manuscrito, el asesino elaboró una especie de lista de los urólogos que lo atendieron antes y después de la intervención quirúrgica realizada por Juan Guillermo Aristizábal. Sin embargo, lo señala él como el principal responsable de que su vida se volviera miserable. Del mismo modo, plató que el 21 de octubre de 2021 marcó el inicio de su tragedia debido a una circuncisión realizada por el médico que luego asesinó. Afirmó que le pagó al urólogo para que resolviera su caso sin tener que enfrentar los retrasos habituales de los procedimientos a través de la CPS. Indicó que fue estafado, al igual que los abogados a los que contrató para asegurarse de que el médico asesinado causó. En otra página, comenzó a dar señales de lo que tenía planeado. Con total crudeza, relató lo que planeaba hacer contra el urólogo. Este infame se ha topado con la persona equivocada. Lo odio como nunca había odiado a alguien. Es un sentimiento indescriptible. De solo pensar en esa escoria, imagino en mi mente fulminarlo en reiteradas ocasiones con una pistola hasta perforar todos sus asquerosos órganos, especialmente su putrefacto corazón. Se lee en el manuscrito. El 18 de abril de 2024, John Ferney Cano González llevó a cabo el homicidio que, según sus confesiones en el manuscrito, había estado planeando durante mucho tiempo. En el consultorio 902 de la Clínica Medellín, atacó al médico a quien confesó detestar desde el día en que lo intervino quirúrgicamente. En los hechos, resultó otra persona herida. Después de cometer el crimen, el asesino prendió fuego al lugar, lo que provocó una emergencia que fue atendida por la policía y los servicios de emergencia de la capital antioqueña. Finalmente, se quitó la vida. Libro. No hables de esta situación, mucho menos con la policía o fiscalía. Tú tienes el derecho de guardar silencio y te pido que lo guardes para mí. Procura sellar mi ataúd para que los demás dejen de insinuar cosas que no son. No quisiera ser exhibido. Y tampoco que se pongan los típicos carteles con mi nombre. Evita todo eso. Te lo pido, por favor. Le escribió John a su hermano. La familia Cano reconoció que solo conocieron de la existencia del libro horas después de la tragedia. El texto lo guardó con claves en su computador y cuando estaba seguro de que iba a cometer el crimen, lo dejó a la vista de todos. Amigos, ¿y ustedes qué opinan sobre todo este caso? Me encantaría saber sus opiniones. En la cajita de comentarios me la pueden dejar. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!